¡Suscríbete! 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 La lluvia a sentir en mi casa Y yo te bajo La, 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 la Como se mueve, se punta a punta Este es el baile, me la rechupa Chupa, chupa, chupa con la mano Me veo muy contenta ¿Qué pasa? Te traje esto Gracias Gracias No te veo ninguna de las chicas, ¿no? No, hasta ahora están haciendo todos los deberes ¿Y vos? Yo ahora voy, pero primero, ¿me podés dar la buena noticia? ¿Eso que te dije ayer? No, no puedo Todavía falta que se confirmen un par de cosas Pero tené paciencia ¿Y eso? Oh, estas son un montón de boletas que tengo que ordenar Esto va a ser interminable Las tengo que ordenar por fechas Yo te lo hago Ay, me encantaría Pero vos tenés que hacer tus deberes No me importa Después lo hago Para que soy tu secretaria, ¿no? Ay, mi amor Muchas gracias Secretaria ¡Gracias! 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 Nena, ¿qué haces acá? ¿Y vos? Yo tengo que venir a acomodar unos papeles que me mandó Ginette Así que andate ¿Qué papeles? Unos que estaban arriba de la misa Ah, son estos Pero me los mandó a acomodar a mí Mentirosa a mí me dijo Pero corta la mirada, nena Vos sos la mentirosa ¡Es la mortana! Mira, esto ya lo vio, nena ¡Yo! ¡Pero yo, nena! ¡Yo! ¡Yo! ¡Nena, yo! ¡Nina! ¡Undad! ¡Basta! ¡Dame, basta! ¡Dame, dame, no! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ni! ¡Son dos animales! ¡Ni la bestia selvaje se comportan así! ¡Miren lo que han hecho! ¡Esa empezó! ¡No, ella! ¡Se calla la boca! ¡Las dos tienen la parada prohibida! Ernestina, por favor, nos calmamos todas ¿Se da cuenta, señorita? ¡Nos tendrían que pagar por trabajo insalubles! Romina, vos andás con Ernestina Que yo voy a hablar con Michelle primero Después voy a hablar con vos ¡Va! ¡Camene! ¿No escuchó? Sí Sí, bestia ¡San a bestias! ¿Voy dijiste a Romina que ordenaba los papeles? ¿Es cierto? No, por supuesto que no ¿Cómo le voy a decir a las dos juntas? Mi amor Vení Lo que pasa Es que Romina está muy celosa de nuestra relación Por eso es capaz de inventar cualquier cosa, ¿sabés? Pero vos no te preocupes que yo voy a hablar con ella Vos no le digas nada Dejá todo en mis manos Ahora Para que te calmes Y tengas algo lindo en que pensar Te voy a contar una cosa ¿Es la noticia que así no me pudiste contar? Sí Ahora te lo puedo decir porque se arregló un par de cosas que estaban pendientes, ¿sabés? ¿Qué? Mira Michelle Yo decidí Si vos estás de acuerdo, por supuesto Que Te quiero adoptar como hija mía ¿Querés? Sí Mi amor Lo que pasa es que no es fácil, ¿sabés? Porque A las directoras No las dejan adoptar internas de su propio hogar Pero yo pensé una cosa Te voy a trasladar a Córdoba Y después de un tiempo Te adopto ¿Tengo que ir? Sí Mi vida Pero es un tiempo muy cortito Es un pequeño sacrificio A cambio de una vida nueva ¿No te parece que vale la pena? Tenés razón Bueno mi amor Ahora andá con tus compañeras Y acordate de no decirle nada a nadie Siné Te quiero mucho Y te prometo que voy a ser la mejor hija del mundo Ay amor Romina por favor Michelle tiene la culpa de todo Ya lo sé Ya lo sé Yo sé que vos no mentís Ahora olvidémonos de Michelle Tengo una gran sorpresa ¿Qué sorpresa? Y voy a ir a una buena Córdoba Ya lo sé mi amor Yo te entiendo Pero es la única forma que tengo para adoptarte Ya te expliqué Que por mi cargo de directora Lo tengo que hacer así No me queda otra manera Tenés que ser fuerte mi vida Va a ser un tiempo muy cortito ¿Seguro? Seguro Unos días O a lo sumo unas semanitas Y después te mando a buscar Y vamos a vivir juntas para siempre Vas a ver lo felices que vamos a ser Vamos a ir de compras Al cine A los desfiles de modelos Bueno Si me prometés que me vas a venir a buscar Claro que te prometo O alguna vez te mentí yo Ahora Lo primero que tenés que hacer Es empezar a decir Que a vos este hogar no te gusta Y que te querés ir Tenés que decírselo a todo el mundo ¿Sabés? A las chicas A Saberi A Ernestina Que a nadie le quepa duda Que vos no aguantas más en este lugar ¿Entendiste? Sí Bueno mi amor Así me gusta Hija mía ¿Alguien? ¿Qué te mira? ¿Qué te mira? ¿Qué te mira? Gracias por ver el video.